unos 19 a 20 más o menos. Ok, entonces si estás potente. Si, si estoy mejor. Si eres de los de gran escala. Así es. ¿Qué rol eres? Yo activo. ¿Qué tal chicos? Pues estamos aquí con una nueva entrevista y hoy nos acompaña este rico chacalito. ¿Cómo te llamas? Obrero MX. Obrero MX. Muy bien. ¿Cuántos años tienes? Treinta. ¿A qué te dedicas Obrero? Pues actualmente trabajo en un negocio de productos de limpieza. ¿Nada más? Nada más. Así es. ¿Y tu hobby? Mi hobby grabar videos. ¿A qué? A eso quería llegar. ¿Qué tipo de videos grabas o qué onda? Bueno, pues contenido para Twitter. Ya algunos ya me han de ubicar. Entonces es uno de mis hobbies favoritos, la verdad. Ok. ¿Eres entonces sextuitero? Sextuitero, así es. ¿Desde cuándo? Pues ya llevo en esto desde que tengo 17 años. Bueno, desde que tenía 17 años y empecé con fotos y ya conforme fue pasando el tiempo ya fueron los videos. Empecé a grabar pues ahora sí que contenido. Ya después, poco a poco, conforme fui descubriendo las redes sociales, opté por Twitter, que es una buena plataforma. Entonces ahí subo todo mi contenido. Ya empecé a grabar más videos y empecé a subir más fotografías. Ok. ¿Y qué te impulsó a hacer esto, brother? ¿Por qué te llamó la atención? Me gusta el exhibicionismo. Me gusta exhibirme. ¿Cómo podrías platicar? ¿Cómo qué más o menos? Pues no sé, que me vean desnudo. Ajá. Que me vean desnudo, que pues... ¿Te gusta lo rudo? Me gusta lo rudo, así es. ¿Te gusta lo rudo? Así es, de ese tipo de personas que no sé, que les gustan que les hablen feo o sucio, se podría decir. Me gusta el lenguaje puerco, sí. Ajá. Sí, sí, sí. Me gusta el lenguaje puerco. Entonces, en parte eso también me motivó a hacer este tipo de contenido y pues para los que ya me siguen, pues ya se habrán podido dar cuenta que pues en efecto es contenido 100% pues... y este... y pues muy serio, la verdad. Muy, muy cochino. Así es. ¿En extremo, brother? En extremo, sí. Bueno, hay ciertos límites, pero casi por lo regular es... es extremo. Ok. ¿Qué es lo que más disfrutas de este hobby que tienes? En cuanto a sexo, ¿qué es lo que más disfrutas? ¿Qué es lo que más disfruto? Pues el hecho de que a los... bueno, a las personas que me siguen les guste. O sea, que les guste, me lo han dicho en mensajes, en comentarios. Hay quienes tienen mi número igual por mensaje. Con algunos ya nos hemos conocido en persona y pues lo mismo. O sea, prácticamente eso es lo que me... me gusta. Me motiva. Ok. Oye, ¿y cuánto tienes de poder? Vayan a mi Twitter y ahí lo podrán comprobar. ¿Está chido? Está chido. ¿Súper chido? Súper chido. Entonces, véanlo ustedes mismos con sus propios ojos. Ok. ¿Cómo te gustan los chavos? Me gustan mayores. Me gustan chacalines igual. Pero tampoco tengo problema con los chacalines. Ahora sí que mientras sean entrones, todo está bien. Menores, pero mayores de 18, supongo, ¿no? Así es. Mayores de edad. Ok. Oye, ¿y tus redes sociales cómo se llaman? Pues en Twitter estoy como Obrero MX. En Instagram igual Obrero MX. Y en Facebook de igual manera me pueden ubicar como Obrero MX. En TikTok también estoy como Obrero MX. Nada más que, bueno, ahí no subo mucho contenido. Pero hay quienes ya, bueno, me siguen en esa red social. Pero manejo esas cuatro. Nada más. Nada más. Y bueno, perfil de Grindr que también estoy como Obrero MX. Solamente en algunas ocasiones porque en otras he llegado a cerrar el perfil. Pero abro uno nuevo y así. Pero siempre voy a usar ese nombre. Para los que gusten, me pueden ubicar así. Sí. Oye, ¿haces servicios? He hecho servicios, sí. Sí. No constantemente, pero sí. ¿Y qué onda? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿No eres de ahí? ¿Cómo lo ves? Sí, sí. Sí, sí me gusta. Nada más que a veces luego no tengo mucho tiempo, pero trato de acoplarme a las necesidades de cada persona cuando surge algo. ¿Es accesible? Pues sí, sí. La verdad es que sí. Pero no es tu fuerte. O sea, dar servicios no es tu fuerte. No es mucho mi fuerte, te soy honesto, pero sí lo he hecho. Ok. En tu Twitter, ¿qué tipo de contenido podemos ver? O sea, ¿haces colaboraciones? ¿O es de los que tú solo? Fíjate que ahí, bueno, es más material casero, pero también he tenido algunas colaboraciones. Obviamente, las colaboraciones que he tenido han sido con personas que no quieren mostrar su rostro. Entonces, eso lo respeto. Yo a mí, pues sí me pueden ver ahí, o sea, pueden identificar que sí soy yo. Entonces, sí, sí he hecho colaboraciones. Solamente que en Twitter no subo todo el contenido al 100%. Lo voy subiendo conforme, digamos, me parece apropiado y también con consentimiento de la persona que quiera que suba el contenido. Es como lo subo. Algunos me han preguntado, este, ¿por qué no tengo más colaboraciones? Es por eso. Más que nada es por eso, porque a algunas personas, pues no, no les late, digamos, exhibirse de esa forma. ¿Manejas only? Only, no tengo. ¿No vendes contenido? No tengo only. Bueno, más bien todavía no me lo autorizan. He intentado, pero todavía no me lo autorizan. He vendido contenido, sí, a algunos seguidores, como fotos y videos. Ok, pero entonces tampoco eres así de que estés vendiendo el contenido que haces. Seguido, no. No, no, la verdad, este, no. Sí me lo han pedido, pero, este, la verdad es que hasta el momento solamente han sido como, no te miento, unas dos, tres ocasiones que he vendido contenido. Ok, entonces, realmente tú lo haces así como que un hobby. Ah, no. Ese es tu hobby, nada más. Exactamente. Lo haces por puro gusto, no lo haces porque tengas mucha necesidad de estar vendiendo contenido. Exactamente, así es. Ahora sí que, ¿cómo te digo? Para deleite de los seguidores. Ok. ¿Cuál es la parte más atractiva de tu cuerpo o la parte en la que más la gente se fija en ti? Pues te digo que, pues obviamente la herramienta, ¿no? La herramienta que dices que ¿cuánto? 19,20 centímetros. 19,20 centímetros. ¿Hay algún extra más? No sé. ¿Estás peludo? ¿Estás tatuado? No, peludo no. Tampoco tengo tatuajes. Bueno, se fijan mucho en la mirada, también me lo han dicho. Ajá. En la mirada, en los ojos. Bueno, considero que son de las partes como que más me han chuleado. Ok, ok. ¿Cómo te consideras cuando estás aquí en el... pues haciendo ya sabes qué cosa? ¿Te consideras bueno? Pues ahora sí que, mira, yo no soy de que diga, ay, soy bien chingón, pero digo, bueno, si la gente me lo dice es porque pues así es, ¿no? Este, que me considero bueno, pues digamos que sí, porque pues sí han quedado satisfechos, o sea, pero más bien como que lo dejo a consideración de la persona. Ok. Que la persona me juzgue. Si alguien quiere colaborar contigo, igual te pueden mandar Twitter. Claro, me pueden mandar mensaje en Twitter, nos ponemos de acuerdo y vemos que sale. ¿Pero te tiene que gustar? ¿Dónde? ¿Te tiene que gustar? ¿Eres selectivo? Tiene que haber algún tipo de atracción, algún tipo de conexión para que pueda ser más accesible. Si no, no funciona. Si no, no funcionaría, exactamente. Ok, entonces, ¿eres selectivo? Sí, sí, la verdad es que sí, soy un tanto selectivo. Ok. O a menos de que ande muy quieta, entonces sí. Ok, ok, ok. Bueno, pues, ¿cómo me dijiste que te llamabas? Obrero MX. Obrero MX. Ok, Obrero MX, por favor, repítenos tus redes sociales otra vez. Twitter, Obrero MX, me pueden encontrar con ese nombre de usuario. En Instagram, de igual manera, me pueden ubicar como Obrero MX. En Facebook, de la misma forma, Obrero MX, ese es mi nombre de usuario. Y en TikTok, que es la red social que menos ocupo, pero también me pueden contactar mediante ese medio, igual Obrero MX. Ok. ¿Qué tipo de contenido podemos encontrar en tu Twitter? ¿En Twitter? ¿Está chido tu contenido? ¿Cómo lo consideras? Sí, 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 es bueno, es bueno. Chicos, pues voy a estar dejando aquí sus redes sociales en el video y también lo voy a estar arrobando en mi Twitter. Ahí voy a estar dejando sus redes sociales. Y ya por último, Obrero, ¿novio? Soltero, no tengo novio. Nada. Nada, nada, nada. Ok, gracias. Bueno, pues, muchísimas gracias y despídete, Obrero. Gracias, saludos a todos. Gracias, saludos.